El programa Emplea Joven, como ya mucha gente conoce de oídas o bien porque directamente ha estado vinculado a este programa, es un programa de la Junta de Andalucía, concretamente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que a través de un decreto que se publica en mayo en el BOJA, lo que viene, aparte de otras muchas medidas cuyo objetivo en general es de alguna forma paliar o intentar mejorar la situación de desempleo terrible que existe en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestra región, que existe en Andalucía. La Junta, como digo, se plantea qué puede hacer, qué medidas podría tomar y decide, de la parte que le corresponde de los fondos europeos, decide reformular una serie de proyectos que tenía en mente y destinar ese dinero a subvencionar a los municipios de toda Andalucía para la contratación de personas desempleadas. En este caso, en el programa que os vengo hoy a presentar, porque ya está más que presentado, pero sí a hablar de cómo se ha gestionado y se está gestionando aquí, en nuestro municipio, en Linares, está dirigido a jóvenes menores de 29 años. Por eso lo de Emplea Joven, jóvenes menores de 29 años. Como os digo, Andalucía se plantea que, aunque esto no es una medida, obviamente, para solucionar el problema del desempleo, sí es una medida que ayuda a muchos jóvenes a tener una primera experiencia laboral o una experiencia laboral o que durante un periodo de tiempo puedan tener contacto con el mundo del trabajo y del empleo y, por qué no, también es una inyección importante de dinero en los municipios. Concretamente en Linares, porque lo que se hace es que a todos los municipios de Andalucía, aquí la Junta, no ha hecho ninguna distinción, como no puede ser de otra forma en cuanto a signo político de los municipios que estén gobernando, sino que el criterio para dotar de una cantidad u otra es el número de habitantes y el número de jóvenes desempleados. Nosotros somos uno de los municipios con una mayor subvención, que bueno, digamos que nos deja un sabor un poco agridulce. Por una parte es algo positivo, porque podemos contratar a mayor número de jóvenes durante más tiempo, pero también quiere decir que efectivamente tenemos una situación muy, muy, muy alarmante en cuanto al número de personas desempleadas en nuestra ciudad. En concreto, la cantidad que la Junta Andalucía nos ha dado al municipio de Andalucía nos ha dado al municipio de Linares han sido 1.376.600 euros. Si no me fallan los cálculos, creo que ha sido así. 1.375.000 euros la cantidad de dinero que la Junta de Andalucía ha dado al municipio de Linares para que con ese dinero lo utilice íntegramente en la contratación de jóvenes. Si es importante decir, y quiero destacarlo y quiero recalcarlo, porque este tipo de noticias o este tipo de programas generan, como es normal, muchísimas expectativas. Hay, bueno, pues en algunas ocasiones, pues confusión. Hay muchísima gente que necesita un empleo y que tiene situaciones muy dramáticas y confunden, y se confunden y a veces, bueno, pues pueden salir informaciones que no son correctas y que no conducen a ningún buen puerto, sino al contrario, ¿no? A que se produzca pues malestar o confusión o indefensión porque no saben muy bien qué hacer. Quería, como os digo, recalcar y destacar que todo lo que se refiere a este programa tiene un marco normativo que nos lo da la Junta de Andalucía. Todo lo que se refiere al programa. La Junta de Andalucía nos dice la cantidad, la Junta de Andalucía, a través de este decreto que os digo que se publicó en mayo, el decreto ley 6 barra 2014 del 29 de abril, que se publica en mayo, nos dice la cantidad, nos dice los rangos de contratación que podemos hacer, nos dice el periodo máximo que podemos contratar a la gente, el periodo mínimo que podemos contratar a la gente, nos dice en qué actividades o áreas de actividad el ayuntamiento puede presentar proyectos para hacer esos contratos, nos dice cuándo tenemos que empezar a contratar, cuándo tenemos que terminar de contratar y hacer la justificación. Todo está marcado y sobre todo una cosa también muy importante que quiero que sepa toda la gente. Los contratos se tienen que hacer, la selección de las personas que van a ser contratadas es a través del Servicio Andaluz de Empleo. El Servicio Andaluz de Empleo tiene una serie de criterios, sus criterios, para seleccionar a las personas, a los candidatos que van a participar, que han participado porque este programa ya ha sido, ya se han contratado a las personas que han participado en el programa. No es el Ayuntamiento de Linares el que llama a la gente para las entrevistas o ha llamado a la gente. Ha sido a través de la Oficina de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo. Cuando esta iniciativa nos llega al Ayuntamiento de Linares nos plantean que tenemos esa cantidad de dinero, nos dicen en qué áreas se puede contratar y hacer las actividades y nos dicen señores ustedes van a tener este dinero para contratar, digan qué proyectos tienen, para qué quieren a esas personas, qué van a hacer en la ciudad. La idea es conciliar por una parte la necesidad de empleo de los demandantes de empleo de Linares y por otra parte las necesidades de actuación que podamos tener como municipio y que reviertan al mismo tiempo en la ciudad y en los ciudadanos. Es una forma de conciliar todas esas necesidades que yo considero que es buena y es interesante. Entonces el Ayuntamiento de Linares lo que hace en ese momento es plantear a todas las áreas municipales, a todos los departamentos, tenemos este proyecto, tenemos este programa, decirnos qué cosas se pueden hacer, qué necesitáis en cada uno de esos departamentos, plantear proyectos. Cada departamento plantea proyectos, en total se han presentado 23 proyectos que son el resultado, como os digo, de las propuestas de cada uno de los departamentos del Ayuntamiento, que ahora os diré por encima, aunque luego ya lo iremos desarrollando a lo largo del tiempo, cuando ya lo tengamos todo más encauzado y más en marcha, porque llevamos esta semana con la gente contratada, en qué consiste cada uno de esos proyectos y cómo revierten en el beneficio de nuestra ciudadanía o del servicio que podamos darle a la ciudad y a los ciudadanos. Y entonces se decide en cada uno de esos departamentos qué perfiles son los necesarios para acometer y para desarrollar esos proyectos. Cuando recibimos la resolución, eso presentamos a la Junta de Andalucía y tuvimos que esperar a que la Junta de Andalucía nos contestara aprobando o no el proyecto que nosotros presentamos. Recibimos, tenemos registro de entrada el 15 de octubre, que nos dice que está aprobado, que nos dan esa cantidad, que nos aceptan las propuestas que hemos hecho de perfiles y a partir de ese momento prácticamente a correr, porque en la norma nos exigía que para poder recibir esa subvención y para cumplir con la Junta y poder, como os digo, seguir adelante con el proyecto en esos 15 días, porque a 1 de noviembre tenían que estar todos los contratos o todas las saltas en seguridad social hechas. Con lo cual hemos tenido, descontando los fines de semana, que no lo podíamos hacer, aunque prácticamente el personal de Recursos Humanos también ha estado en casa y durante estos días haciendo papeles, teníamos 15 días no todos hábiles para hacer todo el procedimiento, que ha sido muy complicado para la oficina del SAE también, porque a partir de que recibimos esa resolución tenemos que mandar las ofertas y decirle, pues necesitamos para cada proyecto tal perfil, necesitamos, pues hemos pedido desde peones de obra hasta ingenieros de diferentes especialidades o ingenieras, arqueólogos, historiadores, técnicos en medio ambiente, delineantes, abarca, porque hemos pretendido que sea así, abarcar a todos los perfiles que sabíamos que estaban inscritos, todos los perfiles de los jóvenes que sabíamos que estaban inscritos en nuestro municipio con la información que el SAE nos ha ido aportando e intentar, como os digo, abarcar al máximo posible de perfiles, desde los más cualificados a los menos cualificados. En general, aunque vamos a hacer dos fases, pero en total a lo que nos llega con este dinero, con estos perfiles, porque los sueldos también vienen establecidos por la Junta, es a contratar a 221 jóvenes. En Linares vamos a contratar a 221 jóvenes, que son de los candidatos, esos 221 jóvenes salen de los candidatos que el Servicio Andaluz de Empleo nos ofrece, según los perfiles que nosotros hemos pedido en las diferentes áreas. Hay, como os decía, muchos proyectos en marcha. Están dados de alta desde el día 1, llegamos a poder hacer todas las gestiones porque ha sido muy complejo, el INEM citó a muchísima gente, tuvimos que hacer todos los procesos, etcétera, etcétera. Y como os digo, pues no podíamos seleccionar a todo el mundo, pero sí es verdad que la inmensa mayoría de la gente, bueno, pues está bien encuadrada en su perfil. Se han hecho 8 comisiones de selección para seleccionar a todas esas personas, que son además los técnicos que han diseñado los proyectos, con lo cual elegían a aquellas personas que más se ajustaban con los proyectos que estaban explicitados por el Ayuntamiento. Los periodos son de 6 meses en algunos casos y de 3 meses en otros casos, dependiendo de lo que esos responsables de los proyectos han visto que era conveniente, en función de la actividad que se tenía que desarrollar. Bien, pues entonces os enumero un poco, aunque ya os digo que más adelante iremos pormenorizadamente dando información de qué se hace en cada uno de esos proyectos, porque son gente especialistas en traducción, traductores e intérpretes, ingenieros técnicos. Vamos también desde el área de igualdad a trabajar en un proyecto de promoción y fomento de la empleabilidad de mujeres, dando formación en nuevas tecnologías y en competencias idiomáticas y para ello pues hemos contratado a gente de igualdad, a profesores y profesoras de informática. Se va a hacer en el área de cultura un catálogo y archivo de la biblioteca del Museo Andrés Segovia, que también necesitaba organizar todo eso. Para eso tenemos licenciados, grabadores de datos también, empleados administrativos. Como veis, en todas las áreas se han elegido perfiles que son necesarios, pero que además cubren desde mayor cualificación a menor cualificación, que es un poco respondiendo a la radiografía que nos ofrecía el SAE de los demandantes jóvenes que tenemos aquí en Linares. En salud y consumo también se va a elaborar un plan de acción local en salud, en gestión tributaria, en patrimonio, en servicios, por ejemplo, con la identificación en soporte digital de los contenedores de orgánica, papel, cartón, envases y vidrio. Pero digamos que la encomienda o la norma que nos transmitía la Junta de Andalucía a través de la orden es que nosotros no podemos contratar los ayuntamientos a personas que vengan a realizar puestos estructurales, sino personas que hagan otro tipo de acciones que, aun siendo competencias municipales, no forman parte de la estructura. No sé si se comprende. Entonces teníamos que pensar en proyectos que son interesantes, que son útiles, que normalmente no hacemos porque no tenemos personal para ello y que de esta forma podríamos acometer y que tienen un principio y un final. Más ejemplos. Pues se va a elaborar un inventario de la red de alumbrado público y de semaforización con vistas a la mayor eficacia, efectividad y ahorro. Para ello necesitábamos desde ingenieros técnicos hasta delineantes o personal administrativo. Recuperación de las áreas de descanso de la vía verde. Pues aquí, por ejemplo, es más el personal que hemos necesitado, personal de oficios. Entiéndase por personal de oficios, pues de albañiles, oficiales de albañilería, o peones, o fontaneros, o pintores, pintoras. Un banco de... la generación de un banco de proyectos técnicos para actuaciones en espacios públicos. También personas que van a estar por toda la ciudad detectando posibles proyectos que se puedan acometer a corto, medio o largo plazo. También, aquí tendríamos también, pues desde ayudantes de topografía hasta topógrafos, ingenieros o ingenieras, por supuesto. Hemos cuidado que la perspectiva de género esté presente y además que sea equitativa. Eso también es una de las cosas que se han cuidado en el proceso de selección. Un catálogo... una elaboración de un catálogo de caminos rurales. Restauración del mosaico de Francisco Baños y de la escultura del minero, por ejemplo. Es otra de las actuaciones que se va a acometer. En turismo, un proyecto que viene a fomentar y apoyar el turismo accesible, que sabemos que es una vía importante para nosotros. Se va a seguir trabajando en Cástulo Sefarag. En cuanto al archivo, también se va a trabajar para la clasificación del archivo. El Centro de Estudios Linareses también tiene un proyecto. Parques y Jardines. Se va a hacer un análisis inventario del arbolado urbano, que es también muy interesante. Para eso necesitamos especialistas en ese tipo de materias. Y, bueno, también recursos humanos. En mi área también hemos pedido personal de recursos humanos para ayudarnos a gestionar todo esto. Porque, como veréis, entre este programa del empleo joven, el más 30, el que vendrá más tarde de inclusión social, y el nuestro propio, pues quizás lleguemos a triplicar el número de personas contratadas al número de personas que tenemos como personal del ayuntamiento. Si nosotros somos en el ayuntamiento 350 personas, es posible que lleguemos a tener contratadas a unas 900 entre todos los programas que se van a desarrollar. En definitiva, conscientes, esto ya es una reflexión que yo hago, conscientes de que, por supuesto, no les solucionan, este tipo de medidas no solucionan la vida de las personas, porque son, en unos casos son seis meses, en otros casos son tres meses, y además es un grano de arena en toda la problemática enorme que tenemos en Linares con respecto al empleo. Pero sí es cierto, y lo hemos querido ver así, que durante ese periodo de tiempo es un alivio para muchas familias, un alivio importante para algunas de ellas, que en algunos casos no tienen ningún tipo de recurso económico, y además también, en definitiva, pues es una inyección de 1.375.000 euros que viene a nuestra ciudad. Y que esperamos, porque ayer ya nos dio la resolución del Más 30, del programa que hay para personas mayores de 30, que también son más de 600.000 euros, pues es otra inyección de dinero para nuestra ciudad que falta nos hace, es una forma de ofrecer formación, experiencia laboral, y de subsanar muchas carencias que lamentablemente tenemos.